El día de hoy venimos al súper y mi hermana me encargó a mí buscar una manguera para regar el pasto. ¡Vamos! ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde? ¡Ah, mi celular! Casi lo olvido. No inventen, aquí está muy grande. ¿Celebrations? No. ¿Sartenations? Tampoco. Aquí llegó tu tiburrón. Fui recorriendo pasillo por pasillo, pero de verdad, les prometo que es el súper más grande al que he ido. Una manguera, una manguera, una manguera, una manguera. ¡Oh, aquí está Spiderman! Este pasillo me encanta. ¡Ay, es muy esponjoso! Pasé por muchísimos pasillos y no encontraba el área de jardinería. ¿Pisís? I don't know. ¿Dónde está el jardín? ¿Por qué? Encontré una manguera, pero ya sé que esta no es para regar el jardín. ¡Chunclas, chunclas, lleve sus chunclas! Yellow, blue, amarrillo, azúcar. Después de un largo rato, por fin encontré una manguera. Así que fui corriendo de regreso. Encontré la manguera, encontré... ¡Y ahora tengo que encontrar a mi familia! ¡La encontré! ¡Yupi! ¿Qué? ¿Cómo que esa no es? ¿Esta es para carros? ¿Y tú ya tenías una aquí? ¿Tanto que me tardé buscando la manguera y esta es para carros? ¡No me dejen! ¡Tan, tan, tan!